Rápidamente de tres atacantes, Valdano continúa luchando con Terry Butcher, Valdano la protege con el cuerpo, da el talonazo, balón al frente para Burruchaga que la eleva demasiado, la jugada continúa, es buena, Burruchaga con la pelota, marca al frente Peter Reed, manda el centro, desvía Gary Michael Stevens, de atrás también está atacando para el equipo de Argentina, Olartico Echea, dando a Maradona, tenía tres en frente, de atrás todavía para Batista, Batista Olartico Echea, Maradona, se espera la jugada creativa de Maradona, el centro a buena altura, que hay oportunidad, se le rebota demasiado la pelota, Valdano, y la dan finalmente para atrás al portero inglés, Peter Shilton. Y el equipo de Argentina siente que está a su alcance el poder llegar con más frecuencia al marco enemigo, y está con mayor velocidad, sin embargo, en esa acción que tú mencionabas, en la que Maradona se esperaba esa genialidad, ahí se concretó hacer el fútbol normal, pero en una de esas va a despertar y va a ser su genialidad. Samson sobre Peter Reed, este para atrás a Terry Butcher, busca la salida, es lo importante buscar la salida para el equipo inglés que no la ha encontrado, mire usted, le tapan todas las salidas, Argentina marca bien, saliendo con la pelota para Burruchaga, este lado izquierdo, Batista, de Batista para Héctor Adolfo Enrique, que cambia el juego a la parte izquierda, hola Artico Echea, cerca de él, Diego Armando Maradona, está entre dos, vean cómo le marcan, y la habilidad del argentino, empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano Maradona, gol, 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 el árbitro y el abanderado se están consultando, en este momento es gol de Argentina, gol de Diego Armando Maradona, una pelota que disputó siempre, allá hace la jugada, le regresa un defensa, no hay fuera de lugar, y la pelota es finalmente al fondo, al fondo de las mallas, entra Maradona, Peter Shilton protesta, si es con la mano, el árbitro del gol, por bueno, entra Maradona, y al fondo usted vea la jugada, gol de Argentina, discutido y todo, gol de Argentina. Exactamente, aunque es un gol discutido y todo, es gol, porque el árbitro así lo dio, da la impresión, casi seguro estoy, de que Diego Armando Maradona lo mete con la mano. La repetición de la jugada la muestra usted, ahí está el marcador oficial, Argentina 1, Inglaterra 0, Teodoro Cano en su punto de vista del gol. Precisamente eso era lo que discutían los jugadores de Inglaterra, sobre todo Peter Shilton, que él fue el que sintió que le quitaban la pelota con la mano, para que se consumara el gol. Y ahora Inglaterra se va al ataque, Gary Michael Stevens.